¿Cómo amaneciste, Rosalía? Bien. Noto que estás de muy buen humor. Sí, Rosalía. Enseguida vuelvo para llegar a vestirse. ¿Está bien? Sí, claro que estoy de buen humor. Y además vengo a invitarte para dar un paseo. Porque el día es espléndido. Hay un sol radiante. Frío, ¿eh? Pero muy lindo. Es una lástima que no... ¿Qué ibas a decir, Blanca? Es una lástima que no pueda verlo. Sí, no, no. Lo que quise decir en realidad es... Está bien, Blanca, está bien. Tenés razón. Tenés razón. Es una pena que no pueda haber un día como el de hoy. Pero en mis años de ceguera... he aprendido a percibir... ciertos perfumes... y vibraciones... que los demás no pueden. Sufrí mucho al perder la vista. Pero ahora ya... ya no me siento una inútil. Ni mucho menos. Haces hermosas cosas en cerámica. Y además tu imaginación suplanta a la realidad. No tanto como quisiera. A veces la realidad... es demasiado fuerte. Yo me pregunto una cosa. No hay posibilidades de... de recuperación. No. Recuerdo que una vez me preguntaste... qué había provocado esta ceguera. Muy bien. Ahora te contesto. No sé si oíste hablar... de trombosis de la arteria central de la retina. no. Bien. Eso es lo que tuve... en los dos ojos. Y es irreversible, Blanca. Irreversible. Llega. Sí, por favor. Te pido que hables con la retina. No lo veo bien de ánimo. No sé qué le pasa. Está bien. Voy a hablar con él. Anda, búscalo yo a la primera vecina, ¿sí? ¿Qué tal? Hola. ¿Mejor? Sí. Sí. Gracias a vos. Me alegro. Yo quisiera pedirte... Solo vine a contarte un secreto. ¿Qué? Soy muy floja de memoria. Sí, hay cosas que me las olvido enseguida. Por ejemplo, lo de anoche. No me acuerdo nada de nada. Pero yo sí. No me voy a olvidar nunca. Sé que no me porté muy mal con vos... desde que llegaste. Sé que no estuve para nada bien. Pero ahora quiero decirte que... podés contar conmigo cuando quieras. Además, yo no conocí mucho a tu papá. No vimos una vez que él estuvo de viaje por Italia. Y en ese poco tiempo me di cuenta que fue... un gran tipo. Estoy seguro que estaría orgulloso de vos. Hay que tener muchas agallas... para ponerse al frente de un monstruo como Nerta. Y vos la tenés. Gracias, Evo. Tonda. No sabe lo que te espera. ¡Evo! ¡Evita! ¿Estás ahí? ¡Se la veo! ¿Estás bien? ¿Te quedabas? ¿Sí? ¿Qué? ¿El ángel de la guarda? Lindo trabajito. Te mando, Jesúsita. Ah, el de Charly. Bueno, eso está bien. Todas las madres son un poco ángeles de la guarda de sus hijos. ¿Cómo me siento? Lo más lindo que tiene ser presidenta de Nerta es esta oficina. Es como... el trono de una reina. Lo de las perlas negras, bien. Bien, todo. Marcha sobre ruedas. Vamos a salvar a la empresa. Ya vas a ver. Ahora solo me queda... descubrir... al traidor o traidora... que vendió la fórmula. Una cosa más. Te pido que hables con Jesucito y que le pidas que me ayude... que... con las perlas negras. Gracias. ¡Adelante! Buenos días, Seba. ¿Quieres hablar conmigo? Sí. Quería... pedirte disculpas. Disculpas. ¿Por qué? Porque dudé de vos. Estaba... estoy muy desorientada. Podría haber quedado bien y decir que no dudaba de vos... pero en realidad dudé de todos. Bueno, yo acepto tus disculpas. Yo entiendo tu desconfianza. Creo que todavía no nos conocemos lo suficiente. Es cierto. No sé nada de vos. Ni de Laureano, ni de Ana María. Pero yo me dejo guiar por mi intuición. Ese sexto sentido que nos avisa ciertas cosas. Y estoy casi segura... de que quien... vendió la fórmula... no es un empleado común. ¿Qué? ¿Que otra vez las sospechas recaen sobre mí? Ay, por favor, Agustín, no seas paranoico. Necesito que me ayudes a descubrir quién fue. Quiero agarrar... a ese desgraciado y cortarle... Bueno, agarrarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podríamos descubrirlo? No lo sé. Poniendo micrófonos ocultos... o contratando un... detective privado como en las películas o... ¿Qué te parece si le ponemos una trampa? Sí. Lo mejor es ponerle una trampa. ¿Y usted quién es? Eso no importa. Lo que sí importa es que necesito tener información... acerca de una exalumna de su colegio. ¿Y por qué vino a mí? Pregúntele a la familia de esa exalumna. La familia tampoco sabe... lo que a mí me interesa saber. Yo soy prima... de Eva Pacheco Huérgo. ¿La recuerda? Posiblemente.